La joven Sonia Amairani Núñez Aguilar, de 22 años de edad, de ocupación ama de casa, es puesta a disposición del Ministerio Público en delitos intrafamiliares por lesiones agravadas, en agravio del joven Eric, su pareja sentimental. Como se recordará, la mañana del domingo 10 de marzo del 2019, la joven Amairani agredió con un arma blanca, a su novio Eric, en el interior del hotel con razón social La Cascada, ubicado frente a la empresarial de Lacteos Lala, a la salida de la ciudad de Iguala hacia Taxco. Después de la agresión, el joven fue auxiliado por paramédicos de protección civil y trasladado al Hospital General donde fue atendido y se reporta fuera de peligro afortunadamente. La agresora fue detenida y puesta a disposición de las autoridades donde enfrentará un proceso por las lesiones que ocasionó. Bueno amigos me despido, muchas gracias.